Este es mi clamo, es mi oración Que tu juego hoy me sienta en ti Anhelamos ver tu gloria Señor Ábrelo a los cielos No es tan deseo tu rostra en mí Que tu obra sea un libertad Hasta conocer esta generación Que hoy te amanece a mí y te bajo Con tu gloria, con tu poder A mí y mi corazón Con tu juego, con tu veredad A mí y mi corazón Con tu gloria, con tu poder A mí y mi corazón Este es mi clamo, es mi oración Que tu juego hoy me sienta en ti Anhelamos ver tu gloria Señor Abriendo a los cielos A mí y mi corazón Con tu gloria, con tu poder A mí y mi corazón Con tu fuego, con tu poder Con tu fuego, con tu verdad Uooo, 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 uooo A mí y mi corazón Uooo, uooo Abrir mi brazo, con tu fuego, con tu verdad Abrir mi brazo, con tu gloria, con tu poder Abrir mi brazo, tengo paz Abrir mi brazo, con tu poder